Música Música Tú te cueras en mis huesos, dejándome tu beso, junto al corazón que te abres. Tú abriéndome tus alas, besas más que las varas, rayas de dolor, porque tú eres. El ángel que quiero yo, me salto a andar, ya no sé qué hacer, ni a dónde ir. Me pido en ti y te siento cerca, me siento en mí. El cuerpo se me va, hacia donde tú estás, mi vida cambió, el ángel que quiero yo. El cuerpo, tú te cueras en mis huesos, dejándome tu beso, junto al corazón que te abres. Tú abriéndome tus alas, me sacas de las varas, rayas de dolor, porque tú eres. El ángel que quiero yo. El ángel que quiero yo. El ángel que quiero yo. El ángel que quiero yo.